Vanessa Bauche encabeza la campaña Cero Violencia contra las Mujeres, que promueve el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Vanessa nos habla de esta campaña. Si no hay consecuencias, la violencia siempre escala. Entonces, cuando no hay consecuencias de los actos, los depredadores o narcisos perversos o manipuladores, o toda esta gente que tiene esas patologías, escalan porque creen que están en su realidad, en su percepción de la realidad, que tienen todo distorsionado, creen que son puntos a favor. Entonces, hay una parte importante que, si lo han visto en documentales, tiene que ver con los depredadores seriales, que se sienten orgullosos cuando ya hasta empiezan a hablar de ellos en los medios, que hasta establecen comunicación con periodistas y todo, como los hijos de Samo, el hijo de Samo, estos del Zodiaco y demás, que van estableciendo vínculos para que se diga, porque se sienten como... Con eso se validan. Entonces, el tema es muy complejo, es muy profundo. Creo que hay algo muy importante que mencioné en la plática, que es el tema de la castración emocional de este sistema hacia los hombres, contra los hombres, en qué los ha convertido. Esto que tanto decimos las feministas del sistema patriarcal, no es que no queramos papás en las familias, al contrario, queremos papás presentes, parejas presentes, compañeros de vida. Solo pedimos el reconocimiento en igualdad de condiciones de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos reproductivos, de pensamiento, de ideología, de nuestros derechos laborales, económicos. Entonces, básicamente de eso se trata el feminismo, porque no solamente nosotras somos las afectadas, creo que hay esa otra violencia de la que no se habla. Por un lado, esa parte de la castración emocional que estalla en una psicopatología y ya te convierte en asesino. Pero también están los hombres maltratados y violentados, que no lo pueden decir porque eso no es de hombres. ¿Sí me explico? No es de hombres quejarse, no es de hombres llorar. Entonces, creo que en ese sentido lo que pasó con Johnny Depp fue importante en ese sentido. O sea, sin eximirlos a cada uno de sus tóxicas responsabilidades y conductas, el que salga un hombre de poder y diga, yo también he vivido violencia doméstica, creo que es importante porque cuando le perdemos el miedo a esos temas, nos liberamos. Si nos liberamos, como dice la frase, la verdad nos hará libres. Cuando uno se libera, cuando un hombre se libera de culpas, de miedos, se vuelve una mejor persona y sana. Bueno, hablo estrictamente de los que no tienen ya un tema de daño profundo, cognitivo, donde ya hay una cosa psiquiátrica criminal irreversible. Pero mientras eso no suceda, o sea, si no estás en ese caso, en ese extremo, creo que sí se puede transformar la realidad. Por eso es tan importante el GIF, por eso es tan importante que haya espacios permanentes en los festivales, porque las artes nos ayudan a sensibilizar a la sociedad, crean ese puente de entendimiento con la sociedad. En todo para la mujer, Antonio Tijerino.